...en el contenido del proyecto, un proyecto, en este momento podemos decir un proyecto de reforma jubilatoria para el pedido encabezado por el presidente Luis Lacalle Pau, ayer logró finalmente completar la aprobación de todos sus artículos que lo vamos a conversar ahora, tuvieron distintas modificaciones con el paso de estos casi tres años. Entre medio, justamente hubo análisis, debate, discusiones, hubo discusiones hasta último minuto, recuerdan todo lo que hablamos la semana pasada con los cambios introducidos por Cabildo Abierto, por el Partido Colorado en las últimas horas antes de pasar a la votación. Para profundizar entonces en el contenido final, lo que quedó de aquella primera reforma y lo que tenemos hoy ya recibimos en nuestra mesa a Rodolfo Saldain, ex presidente de la Comisión de Expertos de la Seguridad Social, quien llevó adelante todo este tema. Bienvenido Saldain, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias Paula. Buen resumen. Bueno, la primera pregunta la voy a hacer en tono futbolero. ¿Sensaciones? No, no, perdón, pero la época de la metáfora futbolística para sobrar es la metáfora láctea. Láctea, es cierto. ¿Cuánta agua tiene esta leche y la hace seguir siendo leche? Sí, y se puede hacer manteca. También. Creo que es un excelente resultado que tiene obviamente diferencias con lo que fue las recomendaciones en su momento de la Comisión, que fue el insumo del anteproyecto, después una primera ronda de negociación donde se abrió a todos los partidos políticos, después el proyecto, después negociación en diputados, negociación en el Senado y bueno, y el cierre de estos días, donde realmente hay una solución bien importante para lo que son, a ver, casi 6.800 millones de dólares por año es el presupuesto jubilatorio del Uruguay. Y vamos camino a agregarle 700 millones más en una cuestión de 10, 15 años y más adelante 1.000 y 1.700. Es decir, es un... Y eso se financia la mitad más o menos por lo que pagamos nosotros los trabajadores. La otra mitad lo pagan los televidentes cada vez que van a hacer una compra al supermercado porque eso viene de vía fiscal, que fundamentalmente es el IVA. Es decir, cada vez que se compra en el supermercado, en el almacén, algo que vale 122 pesos, más o menos 10, 12 pesos, 11 pesos terminan yendo a la seguridad social. Es decir, por lo tanto, había que encauzar eso. Tenemos un gráfico para mirar a propósito de eso porque justamente el objetivo principal era, o uno de los objetivos principales, era contener los egresos del sistema previsional, contener el gasto. Podemos ver ahí atrás cuáles son, digamos, los escenarios distintos. La línea roja que se ve, que terminaría en 13,39% en 2100, es lo que representa el gasto del sistema previsional, BPS, caja militar y policial, en un escenario donde no hubiese reforma. Un escenario que en realidad nadie quería, pero ese es el escenario que teníamos si no se hacía cambio. La reforma, como ingresa al Parlamento, proponía bajarla 9,7%. Eso es lo que manda el Ejecutivo al Parlamento. Luego de los cambios en las cámaras, tanto los del Senado y sobre todo los de diputados, quedamos en 10,03%. O sea, esa es el agua que se le terminó agregando la leche, esa distancia que va entre el 9,7% y el 10,03%. Exacto. Cuesta un poco ver la diferencia. Claramente valía la pena la negociación y en definitiva es la democracia. La Constitución prevé que en esto tiene iniciativa privativa el Poder Ejecutivo y el Parlamento después tiene que hacer su juego. Ahora, una de las discusiones que estuvo presente tanto en diputados como en el Senado era que estos números que estamos viendo acá, por ejemplo, cuánto terminaban siendo las previsiones de gasto después de introducidos los últimos cambios, así como las propias simulaciones que se conocieron en su momento, que tanto dieron que hablar. Bueno, esa información oficialmente no la tuvieron los integrantes del Parlamento, es una queja del Frente Amplio en particular a la hora de terminar votando la reforma. Bien, la información sobre la cual se tomaron las decisiones la fueron teniendo los diferentes actores que participaron del proceso de negociación. Efectivamente, esta información no fue presentada en la comisión como tal, pero bueno, era una información que estaba en conocimiento de todos los actores que estaban participando del proceso. No estaban conocimientos, por ejemplo, de la bancada del Frente Amplio al momento de votarlo. O sea, la queja del Frente Amplio, si nos está haciendo votar una reforma sin los datos finales, ¿es real? Es relativamente real, ¿verdad? Es decir, porque en diputados se pidió en informaciones sobre impactos que había tenido algunos de los cambios que se habían introducido. Eso se contestó en su momento. Es decir, no se hizo una presentación de la característica en que tal vez los teníamos acostumbrados, ¿verdad? Con todo el equipo, donde los técnicos iban y explicaban, pero la información en verdad era conocida. Pero esa respuesta que se dio a las preguntas del Frente Amplio, ¿contemplaban los cambios que se habían introducido luego de las negociaciones con Cabildo Abierto y con el Partido Colorado? No, en esa respuesta había otro tipo de preguntas vinculadas también con el proceso de negociación y de cambios que se había hecho. Y ustedes tienen las simulaciones de cómo varían o variarían eventualmente las jubilaciones en relación a los últimos cambios. Eso ustedes sí lo tienen y era conocido por parte de quienes se integraban. Bueno, hay estimaciones, ¿verdad? Pero como el cambio que vimos, acabamos de ver, es relativamente pequeño, también es pequeño el cambio a nivel del resultado de las personas. Y con el proyecto aprobado y contemplando claramente todos estos cambios que se dieron, que afectan también los números y las estadísticas o proyecciones a futuro, ¿qué porcentaje de los jubilados del futuro van a cobrar menos y cuánto menos? En principio, vamos a ponerlo en estos términos, aproximadamente en la mitad de los jubilados del futuro van a cobrar más vía suplemento solidario, fuera de duda, porque son, digamos, personas que están en la escala más baja, ¿verdad?, del nivel de ingreso. En la otra punta, claramente también va a haber un mayor beneficio mensual, en la medida en que cinco años más de aporte, o tres o cuatro, lo que sea, según lo que la gente pensara jubilarse, igual cantidad de más años de rentabilidad y menos años para dividir el saldo, solo puede dar un resultado matemático, que es que el resultado es más. Y en el medio hay un grupo de, tal vez, dos, tres deciles que con esto mejoran y que van a estar aproximadamente teniendo jubilaciones similares a las que estarían obteniendo hoy. Respecto a los temas del gasto, una de las dudas que aparecían del lado del Frente Amplio era cómo podía ser esa evaluación de contención del gasto, cómo podía variar en función de si el suplemento solidario se ajustaba vía índice medio de salarios o IPC, que entendían que podía haber una variación importante en cuanto terminaba teniendo efectividad la reforma. Es correcto, es decir, ese es un tema importante. El valor base del suplemento solidario podrá ajustar por IPC, por índice medio de salarios o, digamos, en algún rango en ellos, ¿verdad? De la misma manera que la base de prestaciones y contribuciones hoy. ¿Por qué no cerró la reforma a ese tema y decir, bueno, se hace de tal manera? Porque eso es algo que va a tener efectos a lo largo de 20, 30, 40 años. ¿Cómo va a evolucionar la economía del país en ese proceso? No tiene sentido ponerle una rigidez hoy a algo que no sabemos cuál va a ser la capacidad económica del Uruguay. Los futuros gobiernos tienen trabajo. ¿Cómo evaluó en los efectos de la reforma estos últimos hechos que se agregaron? ¿Cómo, por ejemplo, algo que era inmodificable al principio, que era la cantidad de años de la tasa de reemplazo, que baja a 20, y el tema del IAS, que también hace, la rebaja del IAS futura, que también hace que la recaudación, digamos, sea menor, mirando los números de déficit del BPS? Bien, el tema del IAS no estaba en la reforma, ¿verdad? Fue parte de la negociación, pero no está en la reforma. Pero perfora las páginas, ¿no? Va a ir en la rendición de cuentas. Pero perfora los cálculos, ¿no? Claro, tiene un impacto financiero, obviamente. Ese tema lo evaluó Economía y entendió que había opción de, en lo que ya era una definición de política tomada de seguir operando sobre el IAS, entendió que había chance de hacerlo. El cambio en el básico jubilatorio a lo que realmente, y yo fui un poco categórico, era cuando nos prendeban 15 años. 15 años es menos que lo que hay hoy como ancla. Hoy el ancla son los 20 mejores, más un 5, etc. La fórmula relativamente compleja. Pero con los 20 mejores hay cambios muy, muy importantes. Pensemos, por ejemplo, militar. ¿Qué promedia hoy? Militar hoy promedia los últimos 5 años. Va a pasar a promediar los 20, como el resto de la población. Es un cambio muy grande. También en policial. Y es parte de la convergencia hacia un sistema previsional común donde, bueno, todos los uruguayos van a tener bases similares en ese sentido. Pero ahí cómo juegan las bonificaciones. Porque ahí es un tema que capaz tiene su tecnicismo y yo admito que me entrevero. Pero los militares no es que van necesariamente a promediar en 20 años y las bonificaciones terminan siendo distintas. Promedian siempre en 20 años, aun cuando hipotéticamente en el futuro haya un cambio en las bonificaciones. Pero hipotéticamente en el futuro es una discusión que está pendiente. Claro. Hoy tienen una bonificación. La policía de 7 años se le computan por cada 5 efectivos. Los militares, en la reforma del 2018 del Frente Amplio, se estableció una de, por cada 5 años se le computan 6. Acá quedó planteado una aspiración de modificar para parte del personal subalterno, el personal soldado, es decir, la tropa, es decir, la posibilidad de equiparar con la policía ejecutiva. Y eso se va a analizar. O sea, que cada 5 años se computa en 7. Sí, pero eso no está en el proyecto como regla, sino está como tema de estudiar. Bien. El ahorro que se comprometió, a ver cómo lo planteamos más claro, 400 millones de dólares es lo que van a salir estos cambios, por lo tanto el ahorro disminuye en ese valor. Mi pregunta es, ¿por qué le parece a usted que el sistema político compromete ese ahorro y se lo dirige de nuevo a los jubilados donde la pobreza es de un 2% en lugar de entender que esta reforma hubiese habilitado hacer una transferencia de 400 millones de dólares al año para destinar a las infancias, donde la pobreza ahí se aproxima al 20%? Bien. Probablemente, Ana, yo esté bastante en línea con lo que está en el trasfondo filosófico de tu pregunta. ¿Qué es lo, digamos, uno de los objetivos de la reforma, que es el que veíamos recién en el gráfico, es contener la trayectoria al alza que tenía el gasto y que cada vez que, es decir, que no sean más de los 8, 9, 10 puntos del IVA que van destinados a la jubilación. Pero también es la viabilidad política de los cambios. Acá se está haciendo un espacio importante fiscal para otras políticas que van a tener que surgir necesariamente. Una de ellas, y yo creo que es claramente prioritaria, es la que tú dices de atender mejor a la infancia y la juventud, que obviamente tiene una situación, digamos, de rezago en lo que es la protección social en relación a las personas mayores. Sin embargo, no todo se puede lograr en una reforma. Esta reforma lo que hace es generar condiciones para mejores políticas en ese sentido. ¿Cuáles van a ser esas mejores políticas? Lo van a estar definiendo sucesivos gobiernos. Acá se está generando ese espacio para que haya una chance económica de poder atenderlos. ¿Por qué no ahora se dispuso ya? Y eso es un tema que lo hemos conversado con, digamos, representantes de quienes no votaron la reforma. Bueno, pero ¿por qué no ya se dispuso qué hacer con lo que se ahorra, etcétera, etcétera? No podemos hoy definir cuál va a ser ese destino. Eso lo van a tener que definir. Pero acá no se definió qué se iba a hacer, cómo se iba a ejecutar esa plata, sino que se decidió quitar esa plata del presupuesto de protección social para infancias. No, no, no se quitó nada de protección social para infancias. Bueno, pero van detrimento. Se achicó el espacio. Si tú ves a casa uno es para darle al otro, necesariamente. A ver, lo que... Es decir, yo no diría que una cosa va en detrimento de la otra, ¿verdad? A ver, la existencia de la reforma, de por sí, aún sin estar vigente formalmente, tiene un impacto muy grande en disponer opciones de recursos para destinar a las políticas que los gobiernos deseen. Esa, ciencia, tecnología, la que se quiera. Ustedes vieron que ayer se supo que Standard & Poor's mejoró la calificación de Uruguay. ¿Qué significa eso? Eso es algo que no tiene nada que ver con esto, tiene mucho que ver con esto. ¿Por qué? Porque Uruguay va a estar pagando menos para poder financiar su presupuesto, incluso el presupuesto de protección social. Es decir, la tasa de interés que Uruguay va a pagar va a ser más chica y va a ampliar ese espacio. Por otro lado, los jubilados van a tener, los que están en el pilar de ahorro, una mejor jubilación, porque los títulos de deuda del Uruguay suben de valor en los mercados. Es decir, la reforma de por sí no va a solucionar todos los problemas, pero es imprescindible para avanzar en esa solución. Una de las innovaciones que tiene esta reforma es el suplemento solidario, que como usted dice, atendería a las jubilaciones más bajas y según los cálculos que ustedes tienen, mejoraría las jubilaciones más bajas. Eso, de hecho, ha sido reconocido, incluso como una buena idea, por parte del Frente Amplio, más allá de la discusión de cómo se ajusta a futuro. Pero hay otro tema que tiene la reforma. Ayer lo conversábamos con el ministro Murro, que lo que él planteaba es que la suba de la edad jubilatoria va a ser que gente que hoy en día se podía jubilar no va a poder llegar a jubilarse. Y él decía que eso iba a pegar también en la gente más vulnerable. Vale, vamos a escuchar cómo lo decía para ver qué respuesta tiene sobre eso. La jubilación promedio en BPS es 30.000 pesos. Y eso se quiere bajar. La jubilación mínima es 17.000 pesos. Y eso se va a afectar. ¿Está bien? Se va a bajar. ¿Por qué? Porque hay gente que no va a llegar a nada. Entonces, cuando hablamos de esto, yo escuchaba el informe en mayoría que se hizo en la Cámara de Diputados para el informe mayoría de la coalición de gobierno. El informe en mayoría de la coalición de gobierno dice que en lugar de gastarse 13 puntos de la economía nacional, del Producto Bruto Interno, de lo que el Uruguay produce anualmente, se van a gastar 10. Bueno, si se baja lo que se va a gastar, bajar lo que se va a gastar significa que va a haber menos gente jubilada y la que se jubile mayoritariamente va a cobrar menos. ¿Todo el mundo va a cobrar menos? No, todo el mundo no. Hay alguna gente que le puede ir algo mejor, pero la mayoría de la gente le va a ir peor, va a cobrar menos. Las mínimas que está previsto el suplemento solidario. ¿Nosotros qué dijimos del suplemento solidario? Inicialmente era una buena idea cuando se hablaba de que podía ser una pensión universal para todas las personas mayores de 65 años, 70 años. Nosotros dijimos que era una buena idea ir a una pensión universal. El suplemento solidario no es una pensión universal. El suplemento solidario lo va a cobrar solamente la gente que se jubile. Solo si se jubila van a cobrar el suplemento solidario. Y esta gente, que es la gente de menores ingresos, la gente más pobre, los trabajadores más informales, más precarios, van a tener enormes dificultades para llegar a los 65 años y jubilarse. Bueno, dijo mucha cosa Murro. ¿Por dónde quiere empezar? Bueno, primero, en general todas falsedades. Nada de lo que dijo es verdad. A ver. Primero, problemas para jubilarse producto de esta ley no va a tener nadie. Porque esta ley mantiene exactamente la cantidad de años de trabajo que pide el régimen vigente. 25 años como mínimo en ciertos casos, hasta llegar a 15. No hay ningún cambio en eso. Hay que llegar a 65 o... Bueno, hay que estar vivo, ¿no? Hay que estar vivo. Claro, pero no solo hay que estar vivo. Ahí la duda que se me genera es con algunos trabajos que de repente no queden contemplados en las bonificaciones especiales, que quizás sí llegan a los 30 años de trabajo, pero no llegan a los 65 en condiciones de trabajar. De repente ya cumplieron los 30 años de trabajo, pero tienen oficios que el desgaste físico hace que no puedan llegar a los 65 trabajando. Y ahí les queda... Bueno, pero ahí tienen la bonificación de servicios y tienen el régimen especial... ¿Cómo se jubilaría una persona así? Lo que acabamos de escuchar es falso. Es falso. Es decir, no va a haber pérdida de cobertura previsional producto de la ley. Al contrario. La ley tiende a la universalización. A la universalización a través de las prestaciones no contributivas. También es falso que la jubilación mínima se vaya a ver afectada. A ver, es decir, no podemos entrar en... Es decir, la ley tiene muchos puntos que podemos discutir y se deben discutir públicamente. Pero no podemos entrar en el estilo de discusión de la LUC. Tenemos que ir a algo más... Es decir, a ver, si a mí me dicen el suplemento solidario debe ajustarse por IPC o por salarios, esa es una discusión que se puede dar. Pero el suplemento solidario solo va a mejorar a la mitad de los futuros jubilados. Y eso está fuera de discusión. No se puede poner en tela de juicio eso. Pero lo que dice Murro es, no todos van a acceder porque accede el que se jubila. Y muchos no van a poder jubilar. Pero igual que hoy, porque los mismos que se jubilan hoy se van a poder jubilar después. Pero una hipótesis de casos como la estoy planteando. Alguien que trabaje con determinado esfuerzo físico, que de repente a sus 60 completó los 30 años de trabajo, pero el esfuerzo físico no le permite seguir desarrollando la misma tarea cuando tiene 61, 62, 63. De repente ya tenía los años para jubilarse. Y se va a poder jubilar. Pero casi entre los 61 y los 65 si no puede trabajar. Bueno, pero es lo mismo que pasa hoy de alguien que queda sin trabajo a los 55 años. Pero no es lo mismo si te pasa con 56, son más jóvenes que con 56. Bueno, pero hay mecanismos que están previstos en la legislación en general que contemplan situaciones de ese tipo. Por ejemplo, tenemos unos 120.000 puestos de trabajo bonificados. El 7% del total de aportantes al BPS tiene puestos de trabajo bonificados. Tenemos la posibilidad de la jubilación anticipada para quien tenga una larga carrera laboral y de pronto se va a poder jubilar con 62, 63 años. Tenemos también un mecanismo de cobertura para aquellas personas que quedan sin empleo, digamos, después de los 50 años por un año. Está el subsidio especial de inactividad compensada. A quien le faltan dos años para jubilarse, que puede entrar allí. Y naturalmente, después, bueno, esto es como la vida misma, ¿verdad? Cada persona tiene su trayectoria laboral, tiene su situación. Pero no va a haber pérdida de cobertura poblacional. Los mismos que hoy se pueden jubilar, se van a poder jubilar en el futuro. No va a haber pérdida de cobertura, incluso contándolo a los 60 años. Porque tengo entendido que los estándares internacionales, cuando se habla de cobertura se calcula a partir de los 65, pero acá, claro, tenemos la cobertura, o sea, el cálculo es a partir de los 60. O sea, incluso así no va a haber cambios de la cobertura. Es decir, no va a haber pérdida de cobertura y hay instrumentos en la legislación esta que se aprobó ayer y en la legislación preexistente, que tiende a apoyar también a las personas que tienen una mayor edad y en situación de desempleo, ya sea el seguro de desempleo de un año o el subsidio especial de inactividad compensada. Y esto que mencionaba Murro sobre la pensión universal para todos, ¿por qué finalmente no se valora ese tema? No se valoró, sí. Bueno, pero ¿por qué no cristalizó? Y porque no se lograba el objetivo de que cuando vamos al supermercado y cuando la doña María va al supermercado, no tenga que pagar cada vez más para sostener la jubilación. O sea, no era sostenible. No era sostenible, sí es sostenible, digamos, para quienes se jubilan. Y no solo quienes se jubilan, también para las personas, básicamente mujeres, beneficiarias de pensión de sobrevivencia, que a partir de los 65 años también quedan en el suplemento solidario. ¿Se jubilen o no? Es decir, y también hay que verla a la ley en su integralidad, ¿verdad? Ahora ya no hablamos de proyectos, ya es ley. Es decir, también hay mejoras muy importantes en todo lo que son las prestaciones no contributivas, aquellas que reciben la población más humilde, más vulnerable. Es decir, hoy tenemos un número de muchos miles de personas que aportan hasta 14 años y eso no les sirve para nada. Entre los pensionistas a la vejez, pensionistas por invalidez, tenemos varios miles de personas y eso ahora van a cobrar un suplemento solidario. Yo creo que eso es bien importante también marcarlo. Hay otros aspectos bien interesantes en el proyecto que se incorporaron, planteo, por ejemplo, de la asociación Down del Uruguay. Es decir, el trabajo... Que se van a poder jubilar a los 45 años. Van a... A ver, hay dos instrumentos para esa población. Primero está... O tres instrumentos. Está la prestación no contributiva para discapacitados severos. El 95% de las personas Down califican para esa prestación, que es compatible con el trabajo, porque el trabajo, digamos, que es un derecho humano, que es compatible con el trabajo. Es decir, a partir de los 45 años, ya sean Down o cualquiera de los que cobran la prestación no contributiva por discapacidad severa, va a poder cobrar un adicional asociado a lo que trabajó. Y una adicional que va a implicar un aumento bien significativo en la prestación. Y en el caso de los Down específicamente, a partir de los 45 años, este fue un planteo de la asociación Down, con 15 de trabajo van a poder acceder a un beneficio. ¿Por qué con una edad tan baja? Es decir, porque está estudiado científicamente cuál es la situación, las perspectivas, el proceso de envejecimiento, etcétera, etcétera. Ahora que habla de la expectativa de vida, ahí hay otro punto que ponían en el frente amplio, que tampoco tengo claro cómo se resuelve, pero le quería preguntar su opinión, y es, la expectativa de vida en las personas de nivel socioeconómico bajo y las de personas de nivel socioeconómico alto son distintas. Eso quiere decir que hay una especie de subvención por parte de los que se mueren antes respecto de los que se mueren después para la sostenibilidad del sistema. ¿Eso en algún momento se manejó alguna fórmula para poder tratar de ser un poco más equitativo en ese sentido? Sí, y es el suplemento solidario, que cobre más beneficio a la misma edad. Y estuvimos analizando experiencias internacionales, y lo que hay por ahora es literatura que releva la existencia del problema. Pero no hay ningún sistema previsional en el mundo que lo contemple con precisión a esa situación. Es un tema que habrá que seguir estudiando, que habrá que seguir viendo y analizando alternativas. Ya hoy eso es así, ¿verdad? Si nosotros miramos, y está publicado en el informe diagnóstico de la Comisión, la esperanza de vida por cajas, claramente los bancarios y sobre todo las pensionistas bancarias son las que tienen la mayor esperanza de vida. O sea, están en el orden de los 30 años a los 60. Si comparamos eso con el sector rural, hay una diferencia muy grande. Y eso se da. Nosotros lo pudimos analizar a nivel de las cajas, y la forma que encontramos de contemplarlo es con un beneficio mayor, y también beneficiando o mejorando lo que son las prestaciones no contributivas, que tienden a ser universales. Nosotros teníamos el objetivo de hacer universal, porque en verdad Uruguay tiene un 95% de su población mayor con cobertura, o están trabajando, los mayores 65, bueno, acá yo soy un caso, ¿verdad? O están en situación de retiro. O tienen una pensión, una prestación. Lo que falta es muy poquito para la universalización. Pero hay que avanzar con mucha cautela, ¿verdad? Para, bueno, ver la viabilidad financiera y demás. Le traslado un par de preguntas de televidentes. Una es las pensiones de cuando alguien muere, la viuda o viudo, no sé si también corresponde, cobrarían solo un año más la pensión. Eso ha sido una cosa muy criticada. Pero eso es falso, eso es falso. El proyecto lo que establece es las mismas edades, los mismos umbrales que existen hoy, de edades, para que la prestación sea vitalicia. 40 años. Y ahí es vitalicia. Es decir, una mujer o un hombre ahora, antes el hombre tenía una situación bastante diferente que el de la mujer, y los umbrales no cambian. Son los mismos umbrales de edad que están vigentes hoy y los periodos de cobro, umbrales de edad, ¿verdad? Y los periodos de cobro del beneficio son los mismos. Eso fue parte de lo que se cambió en la discusión parlamentaria. Y hay un proceso de 10 años, transitorio, una transición de 10 años, en el cual el hombre va acercándose a la situación que tiene la mujer, porque hoy está en una situación bastante... de menor protección el hombre, en el Banco de Previsión Social. A partir de ahora, es decir, se inicia ese proceso de convergencia de los derechos del hombre y de la mujer, sobre la base de que cuando se diseñó el sistema hace 100 años, era el hombre el que llevaba la comida a la casa. Ahora no es así. Ahora hay una interdependencia de los recursos de los miembros de la familia, o sea, de la pareja, bueno, como... de la estructura familiar de la que sea. Si fallece la mujer, también hay un problema importante, y donde el hombre ahora va a pasar a tener derechos equivalentes a los de la mujer. Y también en otro aspecto, que se incorporó en la discusión parlamentaria. Todos sabemos que por cada año de trabajo, por cada hijo a la mujer se le reconoce un año de trabajo adicional, o sea, eso a la mujer. Ahora se agregan dos elementos bien importantes en eso. Si se trata de un hijo en situación de discapacidad severa, van a ser tres años, se agregan dos. Y si fallece la mamá, el padre pasa a tener esos años porque es el que se queda a cargo de esos hijos. Esos son cambios bien importantes que no hacen a los números, hacen a la concepción y a que en verdad nadie tiene el patrimonio de la sensibilidad social. Y esto fue incorporado en la discusión parlamentaria, lo cual creo que refuerza lo que es la forma democrática de gobierno y republicana de la Constitución. Iniciativa del gobierno y discusión parlamentaria donde se reciben sensibilidades muy variadas. La otra pregunta que nos llegaba era si refería a los Down y si se jubilaban, si dejaban de percibir la pensión por discapacidad. No. Es decir, tanto el adicional para las personas con discapacidad severa, todos, cualquier tipo de patología con discapacidad severa, como la situación de los Down, no es incompatible con el cobro. Incluso hay cambios muy importantes de los umbrales de ingreso de las familias para acceder a estas prestaciones. Uno de los problemas que ha estado presente y muy presente y seguramente la audiencia tiene casos, es decir, que porque tiene un hermano que gana 5.000 pesos más que el límite, no puede acceder al beneficio, etcétera, etcétera. Eso cambia radicalmente. E incluso los ingresos de las personas que no conviven van a tratar de ser no considerados. De hecho, se aumentan ahora mucho los umbrales y la tendencia va a ser a no considerar. La reforma no incluyó modificaciones del lado de los ingresos que capta el sistema previsional. Gabriel Odón se lo dijo a Búsqueda y también el miércoles estuvo acá y lo comentó en esta mesa, que es que los distintos cambios en el mundo del trabajo a nivel mundial están dirigiendo una sustitución de pasar de los aportes de los empleados y los aportes de las empresas a un esquema de impuestos para la previsión social a toda la población a nivel general. Creo que este cambio va a llegar a darse en Uruguay. En Uruguay, la mitad del presupuesto de jubilaciones... Sí, pero con un impuesto dirigido de manera específica. Ah, bueno, no, pero a ver. La mitad de las jubilaciones se paga con impuestos. Sí, eso está claro, pero me refiero a un nuevo impuesto dirigido para financiamiento. Gabriel, que diga qué impuesto quiere poner y lo analizaremos, ¿verdad? De hecho, acá lo que se hizo fue mantener la estructura tributaria de la reforma del 2008. Cuando se plantean, y esto lo hemos discutido con compañeros, con Sergio Botana, por ejemplo, que él planteaba un impuesto a los robots. Bueno, es decir, hay que discutirlo mucho a eso. Es decir, a ver, todos trabajamos con computadoras acá, ¿verdad? ¿Eso es un robot o no es un robot? Probablemente el hecho de que yo trabaje con un notebook que me acompañe permanentemente haya quitado puestos de trabajo a alguna secretaria. Es decir, ¿hay que pagar un impuesto por eso o de lo que se trata es de si ese impuesto afecta o no la capacidad de producir de una economía? Es decir, hay que manejarlo con mucho cuidado. En ningún lugar del mundo hay hoy un impuesto a los robots. Es decir, en la Unión Europea se planteó y se rechazó. Sigue en estudio, hay que seguirlo viendo. Acá, en el error, se ha pensado que caja bancaria se financia en parte con un impuesto a la tecnología. Eso no es así, eso es literatura. El impuesto que financia caja bancaria, la prestación complementaria patronal, es un impuesto que pagamos todos nosotros en el seguro, cada vez que contratamos un seguro de un auto, de una casa, cada vez que el banco de seguros recibe el saldo que ahorran las personas para una renta vitalicia, eso paga impuestos para caja bancaria. Realmente está muy lejos de ser un impuesto a los robots. ¿Y por qué se entendió que esta situación de reforma no era una buena oportunidad para introducir esta modificación? Porque es un tema que todavía está muy inmaduro como para plasmarlo de ahí. Hay que verlo. Hay que seguir estudiándolo. Lo que sí es verdad es que se habían manejado algunas alternativas de revisar algunas exoneraciones, etcétera, que podrían haber sido parte de la discusión y haberse incorporado a la reforma y eso quedó de lado. Usted ha justificado que es porque el problema principal está en los egresos del sistema y no trabajar sobre los ingresos. La pregunta que me hago es si en definitiva ahí no hay una trampa en la medida de que en realidad los trabajadores sí se están trabajando sobre los ingresos porque los trabajadores van a trabajar más y entonces están aportando más. Se está trabajando sobre los ingresos. En esa parte de la relación el trabajador aporta más en el tiempo, no mes a mes, pero en el tiempo, y las empresas terminan aportando siempre lo mismo. Bueno, bien, sobre el tema de exoneraciones, lo que venía ya recomendado desde la Comisión de Expertos y que está consagrado en el texto, es una revisión integral de las exoneraciones. Se prevé que exista una comisión del estilo de la que ha llevado a fin esta reforma que analice cada una de las exoneraciones que hay. Permanentemente se están votando exoneraciones. Lo que también allí se incorpora en el proyecto, que fue una iniciativa del PIT-CNT en la Comisión de Expertos y que se recoge, es que las exoneraciones, los recursos que el BPS pierde por exoneraciones, sean compensados por rentas generales. Y bueno, eso quedó aprobado y a partir del próximo ejercicio va a ser así. Creo que hay todo un espacio para revisar el tema de los recursos, pero no para aumentar el nivel de gasto previsional. Revisión y en todo caso. Estoy allí muy de acuerdo con lo que estaba en el fondo de una de las preguntas que hacía Ana hace un rato, de que hay prioridades tan relevantes como estas, o probablemente más, porque ¿quiénes son los que van a financiar la jubilación de ustedes? La tuya, Nicolás, cuando te jubiles. Van a ser chiquitines que hoy están en la escuela, están en el liceo, y de los cuales no nos olvidemos. Cuatro de cada diez no termina secundaria. Más. O más. Y no nos olvidemos que hay una gran mayoría de ellos que ya no de una generación, de varias generaciones, vienen de hogares con situaciones de pobreza y de carencias bien relevantes. Eso afecta, eso ya es un problema social, es un imperativo social y también es un problema económico. La reforma tiene una gran gradualidad, pero algunas cosas que entran a regir ahora, ¿cuáles son esas? Sí, por ejemplo, entra a regir ya la posibilidad de que los jubilados vuelvan a tener una actividad laboral, entra a regir ya los cambios en materia pensionaria, entra a regir ya los cambios en materia, bueno, regulatoria, la agencia reguladora podrá ser instaurada y probablemente ya en la rendición de cuentas se apruebe el presupuesto, entra a regir de manera inmediata todos los cambios vinculados con el Pilar II. En seis meses aproximadamente, todos los nuevos trabajadores pasan a incorporarse al sistema mixto de manera perceptiva, con algunos cambios muy importantes. Por ejemplo, durante tres años, hoy los trabajadores de cada 100 pesos que pagan una FAP, hay aproximadamente 5 que son comisión, hay aproximadamente 15 que es la prima del seguro colectivo, bueno, ahora los nuevos trabajadores que se van a incorporar perceptivamente van a estar pagando por cada 100 pesos aproximadamente 2.5, 2 pesos y medio, nada más, porque las comisiones por tres años van a ser la mitad y el seguro colectivo de invalidez y muerte no va a tener afectación sobre el ahorro. ¿Pero solo para los nuevos o para todos? Eso solo para los nuevos. La última, por lo menos de mi parte, les pido la preocupación si pueden poner de nuevo la gráfica que veíamos al inicio con las previsiones de los egresos del sistema hacia el 2100. Recuerden, la línea roja es sin reforma, la línea verde es la que termina siendo aprobada. Termina en 2100, ahí, al 2100, ¿cuántas reformas más de la seguridad social tenemos que atravesar? Vergara decía en el debate parlamentario ayer que él calculaba que al 2070 más o menos tendríamos que atravesar dos reformas de la seguridad social más. Probablemente tenga razón. A ver, en general, digamos, ¿por qué las proyecciones se hacen al 2100? Porque esa es la regla de la Asociación Internacional de Actuarios de buena práctica que tiene que ser a 75 años, para asegurar que toda una nueva generación queda en la regla nueva comprendida. Pero esto hay que repetirlo cada tres años, porque esto tiene un montón de supuestos, un número muy importante de supuestos, que van variando. Hay que ir actualizando. Hay que ir actualizando. Y ahí el empleo es central. También la demografía es central. Es decir, ahora estamos en vísperas del censo. Es decir, bueno, ¿cuántos extranjeros tiene Uruguay? No sabemos muy bien. Esperemos que con el censo tengamos datos efectivos. Es decir, ¿cómo evoluciona el mercado de trabajo? Porque además nos da sorpresas todo el tiempo. Es decir, toda la literatura durante la pandemia decía que la recuperación del empleo iba a ser informal. Sin embargo, en Uruguay hoy el número de puestos de trabajo aportantes al BPS tiene récord histórico. Nunca, ni en el momento del auge económico de hace 10, 15 años, se alcanzó el nivel que tiene hoy. Por lo tanto, esto que vimos en esa gráfica, cada tres años por lo menos va a ser revisado. Y para cerrar, y ahora sí la última, nos tenemos que ir. Hay una propuesta del Frente Amplio de, de alguna manera, buscar la forma de, no se sabe si reformar, derogar. Todavía no está, porque hay distintas propuestas en la vuelta, no solo del Frente Amplio, pero el CNT también. Muy bien. ¿Cuánto puede afectar a todo esto que se está poniendo en marcha hoy? Estas ideas o estas proyecciones. Esto es parte de la democracia, ¿verdad? El Frente Amplio tiene el derecho de adoptar las decisiones políticas que entienda del caso. El PIT-CNT en el marco de su actividad también. Antes de poder opinar sobre una... Por ahora son hipótesis, ¿verdad? Es preferible que haya una realidad. Una vez que logren armar, ponerse de acuerdo y decir lo que quieren, allí lo veremos. En ese momento, entonces, volvemos a invitar al presidente de la Comisión de Expertos, Rodolfo Zaldán. Muchísimas gracias por haberlo. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Muy bien, hacemos un corte. Al regreso se vienen los bicheros. Antonio Ripoll.